Cuando estés preparando la lonchera de tus hijos, procura preparar los alimentos de forma atractiva y divertida. Recuerda que debes ser ligero para que no interfiera con la siguiente comida. Y de vez en cuando, sorpréndelos dejándoles una notica con un mensaje especial. Y si aún no sabe leer, dibújale una carita feliz. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y comparte tus experiencias con la comunidad de Madre SOS. Soy Yadira Pimentel, te espero en una próxima.